¡Cállate Federico! ¡Oh! ¡Qué pena XD! Pero bueno, hoy estamos en el segundo capítulo de este increíble viaje, en esta ocasión por sorpresa alguna decidimos viajar a una finca ubicada en la Mesa de los Santos a una hora de Bucaramanga. Bueno gente, ya estamos acá en el lugar donde dijimos en el video, estamos en una finca, se parece más eso a una mansión, pero bueno, vamos a aprovechar todos los días, que tenemos cuatro días para aprovechar, y les voy a mostrar más o menos todo. Lo impresionante es que la finca tenía todo lo necesario y más para nosotros, y aquí les muestro lo que tiene. Y esta era nuestra habitación. Después de un rato fuimos a un mercado campesino para comprarlo del almuerzo, y también a un D1 XD. Gracias por ver el video. Guau, una cancha de tejo. No, pendejo, es un aro de baloncesto. ¿Qué me dijiste? Ya verás, mejor sigamos. Bueno gente, después de todo esto, estamos en la casa, esto se parece en literal, como una mansión, porque uno podemos encontrar diferentes cosas, bueno, aquí está la ventana, ya les muestro lo que hay allá. No, pendejo, es un aro de baloncesto. Estoy jugando baloncesto. No, pendejo, es un aro de baloncesto. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. No. No, pendejo. Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, ya estamos en camino hacia Bucaramanga, me despido, eso sería todo y adiós.